Hola amigos de Mascota Moda, quiero presentarles esta super novedad para hamster, es la caza hamaca tipo Sputnik. Tiene muchos usos, vamos a descubrirlos con ustedes. Llegó en dos colores, color verde y color azul. Marca Savik de Bélgica, excelente calidad, plásticos flexibles, resistentes, que aguantan por muchos años. Antibacteriales y fáciles de lavar. Primero veamos que trae. Trae un pequeño iglú que ustedes pueden utilizar como caza en el sustrato, pueden utilizar como nido cuando el hamster está haciendo acumulación de comida. Viene con una hamaca, esta hamaca como se usa, estas uñitas que les hago el acercamiento ahora, van incrustadas en la reja superior de la jaula. Cuando las ponen esto queda colgante, al quedar colgante el hamster puede hacer aquí su nido. Y para que quede un colgante tipo iglú, simplemente arman con el mismo iglú que viene incluido y miren que chévere que queda. Queda una hamaca colgante y con la caza adentro para que el hamster pueda entrar por una escalera, por un tubo, por las rejas, como ustedes le propongan que entre. Si no quieren que sea colgante, simplemente le dan la vuelta y queda para poner en el sustrato. Es decir, que el hamster entra por acá y va a tener en la base de su jaula una caza colgante que les va a fascinar. Vamos a poner a Donut para que ustedes vean el tamaño como queda. Donut es mi hamster. Mágicamente aquí llegó Donut, entonces miren el tamaño de un hamster ruso adulto y vamos a ponerlo dentro de la casita hamaca. Ya les hago un acercamiento para que ustedes vean como queda de cómodo y puede quedar de un lado o vamos a darle la vuelta suavemente para que Donut vea como queda del otro lado. O puede quedar colgante en la jaula. La caza iglú Sputnik hamaca colgante diseño super moderno ya está disponible para todo el Ecuador en Mascotamoda.com ¡Chao, chao!